Hecho que fue dramático para el dueño de esta carnicería, estamos en 122 y 42 en Ensenada, justo la avenida 122 es la que divide la plata de Ensenada, es un lugar bastante céntrico, la avenida 122 como ustedes pueden ver tiene mucho tránsito y esto ocurrió el jueves cuando esta carnicería se estaba cerrando alrededor de las 20 y 30 y estaba su dueño Derlis de 21 años con quien vamos a hablar en unos segundos y bueno entraron dos jóvenes armados, uno de ellos le exigieron la plata de la caja de la recaudación y como tenía solo 1500 pesos se enojaron, intentaron pasar adentro donde estaba la mujer de Derlis, también la amenazaron bueno y agarraron la cuchilla, en una carnicería la cuchilla es una herramienta de trabajo y le asestaron una tremenda cuchillada en la oreja derecha, ustedes lo van a poder apreciar Derlis fue atendido de inmediato, llevado al hospital de La Plata, tiene ahora 50 puntadas, un hecho que es increíble, bueno Derlis lo sentimos mucho lo que te pasó yo bueno, un poco he resumido lo que ocurrió, pero vos te diste cuenta de que estos hombres enseguida venían a asaltarte? la verdad que no me esperaba esto, 8 y media más o menos de la noche del jueves entraron dos chicos, uno apuntándole a mi señora exigiéndole plata desde la puerta entonces ella se agachó y fue para el fondo, ahí ellos pasaron para el fondo y nos atrapó a todos, nos dijo pónganse todo en el piso nos puso todo en el piso y fue a la caja, quería plata, como en la caja había poca plata, ellos querían más, querían más plata, más plata pensaban que teníamos más plata y ahí se empieza a enfurecerse, creían que nosotros le estábamos mintiendo que teníamos más plata y que por ahí si nos exigían nos iba a sacar ahí se me acercó el chico que tenía nuestra cuchilla, yo no pensé que me, que iba a darme no, no, yo dije que se lleve la poca plata que hay y bueno, lo más importante es que nosotros estemos bien lo que más no quería es que nos haga daño, la plata es lo que menos importa, digámosle ¿Y se estaban llevando también la mercadería, la carne? Sí, también estaban cargando en una bolsa carne, pero eso después cuando nos agarramos dejaron todo otra vez ¿Y qué sentiste? ¿Sentiste el golpe? Yo sentí un golpe muy fuerte, yo pensé que me dispararon o algo, ahí me levanté y la atrapé y ahí ya me encontré todo ensangrentado había sido, ya me estaba dando un corte enorme Estabas perdiendo mucha sangre Sí, y ahí me peleé con él y mi señora saltó por el chico que tenía la pistola porque como nosotros ya no sabíamos si nos iba a matar todo ahí y ella saltó y salió por el frente con el chico que tenía la pistola Lo que llama mucho la atención es que justamente estaba pasando un patrullero, una policía estaba en el kiosco que está al lado, una policía uniformada que vio la situación y no intervino No, estaba la chica al lado comprando cigarrillo y vino, vio que no estaba asaltando y no hizo nada fue a decirle al kiosquero que no le estaba asaltando acá al lado y el kiosquero le gritó, le dijo, andá hace algo, vos sos la policía y ella vino, estaba ahí en el frente a cinco metros de mí pero no se me acercó ¿Vos la viste? Yo la vi, sí, ahí yo miré, yo le intentaba agarrar al chico porque dije, a esto no lo dejo ir porque ya está la policía aparte que veíamos a algunos vecinos por ahí que se estaba acercando y... ¿Sacó el arma, los apuntó? Sacó el arma, apuntó hacia donde estaban los delincuentes pero ni dijo alto, ni se acercó, no hizo nada, ni trató de correrlo y en cinco minutos, en menos de cinco minutos creo que llegó cuatro patrulleros ninguno de los patrulleros fueron para el fondo a ver si por ahí no lo encontraba ¿Por qué se fueron para... en Vistama? Se fueron acá en bici ¿En bicicleta? Sí, ellos sí lo seguían, capaz que lo atrapaban pero ningún policía fueron para el fondo lo dejaron escapar libremente Bueno, Dernis, que te recuperes, me imagino que vas a tener que seguir con el tratamiento ¿En el hospital te atendieron bien? Sí, en el hospital me atendieron bastante bien y... Gracias a Dios, por eso estoy bien ¿Y ya estás trabajando? Sí, ahora estoy porque tengo que hacer algo, si no... Claro, me imagino que estás con medicación, con antibióticos Sí, tengo... estoy tomando antibióticos y mañana tengo que ir otra vez al hospital para que me revise otra vez la doctora cómo va evolucionando Bueno, que te recuperes y ojalá se pueda aclarar qué pasó Y eso esperamos, esperemos que la policía haga algo porque si no, no podemos vivir así Claro Y todo el estado Gracias Bien, Silvia, lo curioso es que en mal momento te decía, la herida, bueno, obviamente es tremenda tiene más de 50, tuvieron que hacer una cirugía, va a tener que seguir con el tratamiento pero lo increíble es lo que cuenta, ¿no? Incluso otros vecinos nos dijeron que había una policía que no intervino ya podía haber reducido a los delincuentes, después llegó un patrullero así que creo que la jurisdicción de este lugar es la comisaría tercera de La Plata a ver si la justicia interviene y se puede saber qué ocurrió, ¿no? ¿Por qué no intervinieron cuando agarraron a Infraganti y a estos dos delincuentes asaltando a esta camisaría? Y que interviene...